¡Suscríbete! 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 Este... Ay, no, no... Murió Ayropa Porque estaba haciendo así Y le estaba haciendo así La agarro la pierna de verdad La rompí La rompí Y la rompí la cabeza La rompí la paro Pero no podía Se quedaba un poco lazada Bueno... Ay... Muerto La rompí la paro ¿Verdad? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Verdad? ¿Verdad? 3 Lo siento mierda para qué me pasa aquí Los que me va a salir esto lo siento mierda lo siento mierda Toma esto lo siento mierda también ¿Quién está? pero me quiero guiar bueno vamos a prender el cuerpo vamos a prender y sale corto hasta que empiezo va 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 que se prende esto y 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 porque y 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